¡Lesslie! 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 ¡No temas! Soy castellanos, Sebastián Castellanos. ¡Yo te protegeré! No tiene buen aspecto. ¡Pero qué coño! ¿Dónde se había metido el muchacho? ¿Había tenido otro delirio dentro del propio delirio? Una jodida espiral de locura. Un nuevo cartel de desaparecidos llamó mi atención. El doctor Valerio Jiménez, el director del hospicio de Elk River, el hermano de Marcelo. Había estado desaparecido. Eso explicaría que hubiese cesado sus psicóticos experimentos humanos. Sin embargo, había sido una víctima más de las misteriosas desapariciones de Elk River, que estaban todavía por explicar. Y eso, seguramente, lo había disfrazado de cordero a los ojos de los investigadores. Un peligroso lobo entre corderos. Valerio venía a ingresar mi lista de desaparecidos, junto con Connery y Leslie. Curiosamente, a todos ellos los había hallado en la horrenda pesadilla infestada de atormentados. Y dos de ellos se habían, finalmente, convertido. Sentía que con cada que siente punzada de dolor en la cabeza, me acercaba al mismo jodido tormento, al filo del abismo. En un periódico cercano del Crimson Post, hay un artículo interesante que podría estar hablando del muchacho. Ya había desaparecido una vez y lo habían encontrado refugiado en un estudio de fotografía cercano. Mi entrenado instinto, a pesar de estar zozobrando de la mano de la maldita cordura, me gritó que debía empezar por ese lugar. Con paso firme y decidido, me encaminé hacia el jodido espejo, ventana deslustrada que me conduciría directamente al perturbado mundo de pesadilla. Al parecer, una pesadilla compartida con el buen samaritano, con el muchacho, con Kidman y con el resto de enajenados que habían sucumbido al tormento, entre los que se encontraba el bueno de Connelly, descanse en paz, con una bala incrustada en su cráneo, acuñada por mi puño y letra. Si estaba en lo cierto, y es una jodida pesadilla, no albergaba absolutamente ninguna capacidad de manipularla, y tampoco el buen samaritano. Quizás el muchacho parecía comprenderla mejor que nadie, pero estaba completamente atarrado. Eso en qué nos convertía, en huéspedes forzados a una maldita pesadilla recreada por un ser macabro y depravado. ¿Pero quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde la siente en ambulancia? No, no, ya habían sucedido cosas inexplicables antes. ¡Aaah! Toda esta mierda es tan jodidamente confusa. Apenas recuerdo algo previo a lo sucedido esta mañana. Debo descansar la mente un rato y hallar el estudio fotográfico. Unas fotos recién reveladas sobre una mesilla podría estar indicándonos el lugar. Y la asustada voz del muchacho nos condujo hasta el sótano. Sea como fuere, tenía la sensación de que cada uno de los huéspedes tendríamos un papel en la macabra función. Y el del muchacho desquiciado parecía ser clave. ¿Clave para qué? ¿Para quién? ¿Cómo acabé yo metido en esta mierda? No lo recuerdo, joder. Al fin, hallamos el estudio. Para mi paciente, Leslie. Su luz roja no dejaba ver las manchas de sangre que salpicaban sus paredes. Su antiguo mobiliario, sin embargo, podía olerla. Un inquietante collage presidía la estancia. Un cómodo sofá parecía indicar que el autor había dedicado mucho tiempo a admirar su tétrica obra. En ella, contemplé horrorizado, sin aliento, fotos mías y de algunos de mis recuerdos más íntimos. ¿Quién coño me está acosando? Se arrepentirá, lo juro. A la mierda la jodida palaca. Esto es personal. El muchacho, Leslie, se había escondido en el laboratorio. Parecía asustado, aunque en buen estado. Tuve la sensación de que no le agradó en absoluto el encuentro con el buen samaritano. No le culpo, ese hijo de perro oculta algo. Un ruido alertó mis sentidos, y la puerta se abrió repentinamente. Pero nada pude ver, solo ir unos pasos acercándose. Súbitamente, un ser me agió de la nada, abalanzándose sobre mí. Me lo quité de encima como pude, y lo aturdí inmediatamente con un tirote cegador, evitando que volviese a desaparecer. El cuchillo hizo el resto. Volvíamos a estar a salvo. De momento. Aunque había que salir de allí. El lugar no era seguro, y no tardarían en aparecer más de esos jodidos seres invisibles. Este sitio es una ratonera. ¿Queda algún lugar seguro? No lo veo muy probable. El muchacho estaba completamente aterrado, farzullando que no podía salir, que no podía escapar. Leslie, muchacho, ya estás a salvo. Tranquilo. Joder, una maldita pared. Y la jodida escalera. ¿Qué coño está pasando ahora? Ya no están las escaleras. Debemos estar todos perdiendo la cabeza. El muchacho tuvo una crisis de la generación. En eso, sentí una gélida presencia a mi espalda. Una familiar, la misma que había sentido en el Bacon Memorial. El muchacho con múltiples quemaduras y cicatrices. Rubik. Ese era el jodido Rubik. Había manipulado la pasadilla. Tenía que ser el director de toda esta maldita obra. A pesar de las advertencias del buen samaritano, rendiría cuentas con el maldito castellanos. La ira, la furia, no me dejó entrever que me estaba conduciendo hacia su maldita trampa. Hasta que fue demasiado tarde. Rubik gobernaba a su antojo la horrenda ensoñación. Era como un insignificante insecto en sus manos. Estúpido de mí. Había vuelto a perder a Leslie. Que había quedado en manos del buen samaritano. Del que no avergaba ninguna confianza. Debía buscar la forma de regresar a su lado. Conseguir salir de este pasillo sin fin. En respuesta a mis deseos, un repentino torrente de sangre inundó mi ser. Arrastrándome sin remedio ni control en su turbulenta espesura. Por un cauce impetuoso de destino incierto. Finalmente, al borde de la asfixia, desemboqué en un estanque de residuos. Anegados por sangre coagulada y cuerpos despedazados en distinta fase de putrefacción. Me sentía sucio, contaminado, completamente empapado. Corrompido por el macabro sentido del humor del maldito Rubik. Que me había convertido en un jodido desecho más. A través de las fosas nasales, el fuerte olor apuñaló mi cerebro, aderezando el sabor del fluido que había tragado recientemente. Tuve que contener unas fuertes náuseas que convulsionaron mi cuerpo y ayudaron a mitigar el inminente ataque de pánico. Hice de tripas corazón para intentar abandonar el jodido vertedero, plagado de múltiples trampas. Un paso, un falso. Y me uniría, sin remedio, a aquellos cuerpos. Mi macabro anfitrión no iba a permitir que abandonase el sumidero sin más. Apenas había empezado a catar el maldito festín que había preparado Rubik. Y al que se unirían, a última hora, unos invitados inesperados. Una jauría de ambientos atormentados. Sin embargo, no iba a permitir que me convirtiesen en su jodido plato principal. La adrenalina se apoderó de mí. Una mezcla de ira y miedo fluía por mis jodidas venas, alimentando el innato espíritu de supervivencia al que di rienda suelta. Los atormentados iban cayendo uno a uno a mi alrededor, presa de mi certera mano. Víctimas del mortífero entorno. Un entorno del que me había adueñado, volviéndolo astutamente contra ellos. Un peligroso baile en el alambre del que solo saldría un jodido ganador. Rubik descubriría, por las malas, que soy un jodido maldito hijo de perra difícil de matar. Arde! ¡Maldita limaña! Estaba acorralado. ¡Aaah! ¡Muere! ¡Muere! Ahora era el momento. Arde! ¡Muere! 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 Arde! Finalmente, cuando manté el infierno, al último de los comensales, Entonces el maldito sello que había estado bloqueando la salida del vertedero se abrió y pude abandonar el lugar con apenas un rasguño. Quería salir de allí de inmediato. No aguantaba más aquel olor. Ante mí, una nueva puerta. Un nuevo pasillo. Uno singular. En qué jodido lugar me hallaba. Una retorcida versión del memorial. Una en la que las paredes, como si de un ente vivo se tratase, rezumaban su propia sangre. Sencillamente repugnante. Una de las puertas estaba bloqueada. No tenía más opción que continuar por aquel angosto y sangrante corredor que desembocaba en una estancia más amplia. Una especie de sala forense completamente destrozada y cuyas paredes estaban embarradas de más sangre. Alguna de las cuales llevaba la imprenta de varias manos. En el centro, un cuerpo inerte en un amplio charco de flujo sanguíno lento, de cuyo interior emergió con violencia una auténtica monstruosidad con rasgos femeninos. Joder. Un nombre acudió inesperadamente a mi cabeza.